Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marcos. Bueno, hago este video rápidamente para contarles mi experiencia personal. Hace algunos meses la conocí a Rosy por medio de una amiga también que tiene diabetes. Y bueno, yo hace algunos años, unos 16, tengo diabetes tipo 1. Y la verdad que desde que la conocí a ella empecé a tener otro control dentro del cuidado, ¿no? De lo que respecta a la enfermedad. Entonces, la verdad que he mejorado mucho los niveles, pero no solo los niveles, sino también la forma en la que me relaciono con el padecimiento. Así que, la verdad que para mí es una experiencia muy buena, muy saludable. Es una persona joven y entonces me parece sumamente importante que todos tomemos conciencia de los cuidados que tenemos que tener con la diabetes. Entonces, bueno, nada, se los dejo ahí para que lo tengan en cuenta. Y la verdad que a mí me funcionó súper bien y estoy súper agradecido con ella.